Bueno, yo sé que no es un momento para hacer video, creo que para joder, ni nada por el estilo. Si yo hago este video, es para que me ayuden a difundir fotos del lado, para que se pueda hacer justicia por lo que le hice un hijo de puta. Él me sacó una gran parte de mi corazón, creo que ustedes veían como yo admiraba a mi hermana. Ella era mi orgullo, era la persona para mí más bonita, yo se lo decía siempre, siempre le decía que era bonita, siempre, siempre. Yo solo quiero que me ayuden a compartir fotos de ella, para que este hijo de puta se pudiera en la cárcel. Todos desearíamos que él esté muerto, pero a la vez no queremos, porque nunca se va a hacer justicia por lo que le hizo ella. Laura, una persona que era de carácter podrido, porque sí, era de carácter podrido. Ella no te escribía, no te mandaba mensajes. A veces peleábamos porque no, no nos contestaba. Y nosotros siempre, siempre que íbamos a su casa, la veíamos salir caminando del portón de su casa. Y anoche la fui a ver, del sábado a la madrugada, o sea, domingo a la madrugada. La fuimos a ver y la vimos salir. Pero arriba de una cabilla de la morgue, envueltas en una frazada. No le pude dar un beso, la pude tocar, no pude hacer nada. Y verla tirada en el piso de su casa, y que no nos dejaran pasar para levantarla. Para que se esté tirada como un perro, como me la dejó ese hijo de puta. Es algo que no me voy a olvidar nunca. Yo sé que me quedo con los mejores recuerdos de esto. Con los mejores. Pero como yo le digo a muchos, ¿cómo voy a hacer ahora, cuando entra el Face? Y no vea esa cara bonita que siempre sube fotos. Con todas las poses que ella se manda. Ya no voy a ver más a mi ojito. Como muchos le decían. Muchos le decían a mi ojito. Que es hermosa el ojito, oh, que hojazo. Si hoy, hoy la vamos a despedir en un cajón. De la peor manera, porque así no se despide a nadie. No se despide a nadie. Yo no estoy preparada para enterrar a mi hermana. No era el momento de ella. Solo le pido que compartan la foto de Lau, por favor. Para pedir justicia por ella. Ya no se merece lo que le hicieron. Y ya estoy agradecida con todos ustedes por compartir cosas. Por estar en nuestro dolor. Que es un dolor que nadie, nadie lo desea. Ni yo se lo deseo a nadie. La muerte no se le desea a nadie. Ni nadie tiene que pasar por esto. Tengo 26 años. Y estoy enterrando a mi hermana de 30. Que no fue por un acto de una persecución en la calle. Que no me la mataron en la calle. Me la mataron dentro de su casa. Y un resentido hijo de puta me la mató. Nos sacó a Laura de la mano. Nos abrió y se abrió de ojos. Solo pido que pongan... Que se haga justicia por Laura. Es lo único que quiero.